Si usted necesita tener o darle a otra persona razones para dejar de fumar, bien pueda apele a estas recomendaciones que están entregando el Ministerio de Salud y demás autoridades. El cigarrillo es causante de enfermedades como cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva, bronquitis, gripa, neumonías y por lo menos 20 más. A nivel mundial, 7 millones de personas mueren cada año por causas asociadas al tabaquismo y de estos, 700 mil son fumadores pasivos. Dejar de fumar le genera ahorros importantes de dinero. Dos cajetillas diarias, por ejemplo, equivalen a 3 millones de pesos al año. De todos los residuos que llegan al mar, 15% corresponde a colillas de cigarrillo. En todo el planeta se talan cada año 600 millones de árboles para cultivar tabaco. Además, los espacios destinados a fumadores son cada vez menos, en restaurantes, hoteles, oficinas, almacenes y muchos otros lugares. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.